¡Suscríbete! Un angelito del cielo se preparaba a viajar para vivir largo tiempo en el mundo terrenal daba vuelta y preguntaba el por qué se iba a alejar de su hermoso paraíso tan lindo y tan especial tan lindo y tan especial se abrazó con su creador, este lo vio sollozar con una suave sonrisa Dios comienza a preguntar que le diera los motivos por qué no quería aceptar y el angelito contesta yo no te quiero dejar por qué me cortas mis alas, cómo haré para volar por lo que escucho allá abajo me van a tratar muy mal por ese presentimiento más bien me quiero quedar ¡Suscríbete! 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 Con una suave caricia como la brisa del mar Dios abraza a su angelito y le comienza a explicar ¡Suscríbete! Te voy a hacer pequeñito para que puedas pasar de mi hogar hasta la tierra por un túnel maternal por un túnel maternal y por mí no te preocupes yo no te voy a olvidar porque voy a acompañarte hasta el día de regresar y si es inmensa tu fe estaré en todo lugar el angelito pregunta Padre Santo Celestial si naceré tan pequeño qué es lo que me va a pasar sin mis alas, sin mi voz, cómo hago pa' corretear vuelve a sonreír mi Dios mientras se prepara hablar te voy a poner un ángel, este va a ser terrenal la noche que estés enfermo, él se sabrá trasnochar te enseñará las palabras que debes utilizar te enseñará a sonreír hasta hacerte carcajear a dar los primeros pasos, a sentir y a navegar en el río de la esperanza sin que puedas naufragar en ese instante en la tierra, el cuarto de un hospital recibe una parturienta que se prepara a alumbrar con tracciones y dolores se comienza a presentar Dios le dice al angelito, ya te tienes que marchar acuérdate de tu fe, ella te hará regresar en ese preciso instante se comienza a despegar el angelito del cielo, pero alcanza a preguntar dame el nombre de ese ángel, ese que me va a cuidar y Diosito le contesta, ya con la mano estirá por nombre no te preocupes, tú solo dile mamá